Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. ¡Bienvenidos! Pese a que la Guerra del Pacífico es un conflicto bien estudiado, es poco conocido que en 1881, algo después de la ocupación chilena de Lima, surgieron proyectos entre los estadounidenses para anexarse Perú, pudiendo haberse convertido así en el estado número 39. Ya a principios de año, encontramos una de las primeras alusiones a un protectorado estadounidense sobre Perú, cuando una empresa francesa se lo propuso al secretario de Estado, William Evers. Más tarde, el 16 de abril, Isaac Christian C., embajador de Estados Unidos en Lima, escribió a James Blaine, nuevo secretario de Estado de su país, para decirle que muchos ciudadanos peruanos darían la bienvenida a un protectorado de los Estados Unidos sobre Perú e incluso a su anexión. Luego, el 4 de mayo, Christian C. escribió a Blaine una carta confidencial, en la que exponía su proyecto para anexar Perú a los Estados Unidos y hacer valer la doctrina Monroe. Christian C. expresaba que el único medio eficaz para que los Estados Unidos dominen el comercio del Perú y eviten un predominio de Inglaterra es o intervenir activamente obligando a los beligerantes a un arreglo de paz en términos razonables, o gobernar Perú por medio de un protectorado o de una anexión. Para lo cual, según Christian C., una gran mayoría de la población peruana votaría a favor de la anexión, la cual recibirían con júbilo. Según Christian C., el medio para llevar a cabo este proyecto era que el Perú estuviera sujeto por 10 años al menos a un gobierno territorial sobre el plan general de nuestros gobiernos territoriales y que entonces fuera admitido, como Estado, a discreción del Congreso. En esos 10 años, el Perú llegaría a ser, bajo tal sistema, completamente norteamericano en sus ideas. A continuación, Christian C. aseguraba a Blaine que estos proyectos le habían sido sugeridos a menudo por peruanos e incluso por el clero católico, a lo que él respondía que en su debido momento presentaría estos planes a su gobierno. Luego Christian C. apuntó a la corrupción de las clases dirigentes peruanas como el motivo por el cual Perú no podía tener un gobierno independiente. Seguía Christian C. diciendo que el Perú en las manos o bajo el gobierno de los Estados Unidos pronto llegaría a ser otra vez uno de los países más ricos del mundo, ya que en manos de estadounidenses las minas peruanas volverían a florecer y que con 50.000 ciudadanos emprendedores de los Estados Unidos dominarían toda la población y harían al Perú totalmente norteamericano. Además, señalaba que con el Perú bajo el gobierno de nuestro país dominaríamos a todas las otras repúblicas de Sudamérica y la doctrina Monroe llegaría a ser una verdad. Se abrirían grandes mercados a nuestros productores y manufacturas y se abriría un ancho campo para nuestro pueblo emprendedor. Por último, Christian C. concluía diciendo que estaría en contra de la anexión del Perú hasta que las ideas americanas no dominaran a la población primero y recordaba a Blaine que esta carta solo debía ser leída por él y por el presidente James Garfield. Semanas más tarde, el 21 de junio, Christian C. escribió a Blaine para informarle de los últimos eventos acaecidos en Perú, en concreto sobre el gobierno de La Magdalena presidido por Francisco García Calderón. Según él, este gobierno era utilizado por los chilenos para llevar a cabo sus propósitos y añadía que es bien sabido aquí que muchos hombres ricos, entre los peruanos, prefieren que los chilenos gobiernen el país, ya que piensan que establecería un gobierno más permanente que el que probablemente establecería el Perú y que sus propiedades estarían más seguras, pero incluso aquellos preferirían un protectorado o anexión a los Estados Unidos. Las siguientes noticias que tenemos de las ambiciones estadounidenses sobre Perú son de septiembre. El día 20 de ese mes, el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Stephen Horvath y Manuel María Galvez, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de La Magdalena, firmaron un protocolo por el cual el gobierno del Perú concede al de los Estados Unidos de América el derecho y la facultad de establecer una estación carbonera en el puerto de Chimboté y todas las facilidades que fueran necesarias para que los navíos de guerra y mercantes de Estados Unidos puedan abastecerse de ese artículo y puedan estacionarse en dicho puerto. Sin embargo, Blaine desaprobó este protocolo. Aún así, este acuerdo fue utilizado por chilenos y británicos para hablar de un supuesto tratado secreto. Semanas más tarde, en noviembre, Marcial Martínez, embajador chileno en Washington, fue conocedor de que importantes ciudadanos peruanos habían solicitado a los Estados Unidos la anexión de Perú, cosa que el gobierno estadounidense había discutido, pero descartado. Información parecida también transmite en sus escritos el jefe de las tropas de ocupación y contraalmirante chileno, Patricio Lynch. Tiempo después, el 1 de diciembre, Martínez conferenció con Blaine y este le dijo que hay mucho mar y mucha tierra entre el Perú y los Estados Unidos. Ese sería un punto flaco que ofreceríamos a la Europa, negando así el interés estadounidense por anexionarse Perú. Sin embargo, otros testimonios mencionan el entusiasmo de Blaine ante la idea de convertir a Perú en un protectorado de Estados Unidos, siendo esta la mejor forma de garantizar los negocios estadounidenses en el país. Según investigaciones posteriores, algunas empresas habrían presionado a las autoridades de los Estados Unidos para la creación de este protectorado. Semanas más tarde, en enero de 1882, el Senado estadounidense haría públicos varios documentos referentes a la Guerra del Pacífico, entre ellos el proyecto de Christian C. para la anexión de Perú. Este saltó pronto a la prensa, lo que obligó a Blaine a negar que hubiera considerado seriamente tal anexión. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia. ¡Suscríbete!